La asesina la tenemos a 120, el robalo 130, la machaca está a 70 lempiras. Repítenos así, va despacio. La asesina está a 120, el robalo está a 130 y la machaca a 70 lempiras. La machaca a 70 lempiras. A 70 lempiras, sí. Muchos creen que machaca es otra cosa y es pescado. Es pescado, de mar. Es pescado de mar, sí. Y cuéntanos, ¿es fresco este pescado? Es fresco, este pescado es fresco porque uno, como en el mercado que uno ya conoce el pescado, no va a comprar un pescado viejo, uno ya lo conoce, ¿me entiendes? Entonces uno, lo que lo trae uno ya lo conoce y se lo compra, pues uno sabe que está fresco el pescado. Antes ya hay pescado que le da falta que seque un poco. A esta pescadería boca de mar, ¿ha llegado los de salud pública? Sí. No, aquí los de salud pública han estado pasando constantemente todas las semanas registrando el pescado y está registrado ya por ello. Bueno, muchísimas gracias, caballero. ¿Y hasta cuándo van a estar vendiendo pescado? Hasta mañana, hasta las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde vamos a llegar donde otra señora. Señora, ya una persona de edad, pero sé que bajo la experiencia, en este momento está orándole al santo de San Miguel Arcángel. Señora, estamos en vivo a través de Radio Globo. ¿Cuál es la reflexión que le hace usted a la humanidad hondureña en este momento bajo su experiencia, su edad ya avanzada? ¿Cómo, dependiendo de qué? ¿Cuál es la reflexión que deben de tener los hijos, los nietos en este momento de Semana Mayor? Mijito, ahora no se puede decir nada porque uno manda y los hijos no, como nada. Así uno quiere el orden. No se puede, hermano. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Encomendarlos a Dios. ¿Cómo pasaba la Semana Santa? Mmm, mira, en aquel tiempo era bonito, vos. Ajá. Mira, no regábamos socotes, no hacíamos nada porque era una cosa bien delicada. Ni bañarse, ¿verdad? Uy, peor eso, vos. Si hacía pescado la gente. Era un respeto tremendo. ¿Hoy? Hoy, ¿para qué? El agua, mira, el agua. Ya hay hogados. Ya hay hogados, papayito. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, no hay nada de orden. No se respeta para nada, hermanito. No es como antes. Todo se respetaba en la vida. ¿Y esta oración, qué le pide a San Miguel Arcángel? Protección para todos sus hijos. Es lo más primero. Protección y a vos también que te protege, ¿sabes por qué? Porque ahora hasta los periodistas súper peligran, papayito, solo con el gran poder de Dios. ¿Su nombre? ¿Cómo te llama vos? Ronnie Espinosa. Si es que yo te oigo en la noche. Yo te oigo de nueve a diez. ¿Verdad? Estamos de ocho a nueve con Gustavo Blanco. Exacto. Sí. Que Dios te guarde, papayito. Muchísimas gracias, señora. Bueno, vamos a llegar a otro caballero. Vamos a llegar a los puestos de la sopa, donde se prepara la verdadera sopa de pescado, que se dice que en este mercado San Miguel Arcángel, pues la preparan los días viernes. Pero hoy es posible, estamos en vivo a través de Radio Globo, señora, ¿qué nos tiene de comida aquí para que vengan los marchantes? Hoy tenemos sopa de res, chuleta, pollo, tajo, bistec, tortitas. Y mañana es que va a ser la sopa de torta de pescado. Mañana tenemos torta de pescado aquí en el mercado San Miguel, comedor Las Tres Hermanas, baratísima, 65 para llevar y 60 para comer acá. ¿Qué lleva la sopa de pescado? La sopa de pescado yo la hago estilo tradicional, o sea, con un recadito de masa. La torta batida de huevo, no lleva relleno ni nada, sino que va la pura tortita y no lleva verdura. Lleva mero tradicional de los años del Antay, porque yo la hago estilo del que la hacía mi abuela. ¿El estilo de su abuela? Sí, ya sin verdura, porque la sopa de pescado no debe de llevar verdura, porque ya le quita el sabor. ¿Perdón, la sopa de pescado no? No, la sopa de pescado no debe de llevar verdura, solo tiene que ir su recadito de masita y su torta de pescado, estilo pueblo. ¿Mañana cuánto es el barato? 65 para llevar y 60 para comer aquí. ¿Lleva arrocito? Lleva arrocito y lleva tres tortillas. Muchísimas gracias. Y limoncito. Ahí nos esperamos, Mercadito San Miguel, comedor Las Tres Hermanas, pegado a los baños. Muchísimas gracias. Bueno, ya dio la receta la señora sobre la sopa de pescado. Vamos a llegar a otro puesto, a unos caballeros que están almorzando. Buen provecho, señores. Señora, vamos a aprovechar aquí. ¿Qué es lo que nos tiene usted de venta para que vengan ya los comerciantes? Sopita de pelleja con frijolitos y arroz. Es lo único que hay aquí. 20 lempiras. Ah, 20 lempiras. O sea, qué barato comer aquí. Sí. Cuando no empiezo, vengan a comer acá. ¿Y vende bastante? Sí. Gracias a Dios, sí vendo. Es lo único que vendo yo. Y la champaina la vendo los jueves. ¿Champaina? Sí. ¿Qué es lo que lleva champaina? La champaina son los menudos de cerdo. Ajá. Sí. ¿Y por cuánto vende champaina? Por 20, 30, 10 para comer acá y para llevarse se puede llevar sus 10. ¿En qué, con la champaina? Sí. Algún día venga, venga a probarla. ¿Candinga de ellos? Sí, candinga. Bueno, candinga y champaina o ya aquí en este mercado San Miguel, sopita de pelleja con frijoles, arroz. Vamos a llegar donde otra señora. Buen provecho, caballero. Señora, ¿qué es lo que lleva la sopa de pescado? Usted, una mujer de experiencia, ¿qué es lo que le podemos echar una sopa de pescado? Cuéntanos. Pues solo le echan huevo y la masa la hacen de maseca. Le echan todos los condimentos. ¿Todos los condimentos? ¿Usted vende...? No, ella es la que vende sopa de pescado. ¿Ella vende sopa de pescado? Yo, mi negocio es productos básicos. Bueno, ¿qué le ofrece usted a los comerciantes, a los compradores del mercado San Miguel para que aprovechemos? Pues que vengan al mercado San Miguel, aquí es sano, bien aseadito, la comida bien condimentada. ¿Cuánto huele la media de frijoles? 55. 55 lempiras la media de frijoles, ¿la libra de arroz, la libra de azúcar? 9 la de azúcar y 10 la libra de arroz. Bueno, señora. Bueno, qué suerte en la venta. Vamos a consultarle aquí y buen provecho. Señora, ¿qué es lo que tiene sopa de pescado usted el día de hoy? No, hoy tenemos sopa de res y tenemos pollo en salsa. Hoy no hicimos de pescado porque mis clientes hoy no van a trabajar la mayoría. ¿Y qué es lo que lleva la comida de hoy? ¿Qué es lo que lleva arroz? Hoy le lleva arroz, ensalada de lechuga, ensalada de coditos y la sopa es sopa de res. Y tenemos bistec ranchero. Y los invitamos a que vengan todos aquí al Mercado San Miguel. Es un mercado muy aseado, es un mercado muy sano. Aquí usted puede venir con confianza, con toda su familia, que aquí se le va a atender con amabilidad. Y que aquí estamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos. Y aquí todas tenemos variedad de comida, muy deliciosa. A 60 lempiras los almuerzos. 60 lempiras los almuerzos. Muchísimas gracias, señora. Bueno, esto es lo que se vive aquí en este Mercado San Miguel de Arcángel, que es el santo de la ciudad capital. Vamos a concluir ya este reporte informativo donde un puesto es que venden yuca frita, papa frita, pastelitos y plátanos fritos. Señora, ¿a cómo son cada uno de ellos con su respectivo refresco? Estamos en vivo atrás de este Radio Globo. La de yuca está a 20 lempiras con ensaladitas, salsa, queso incurtido, la papa también a 20, los pastelitos a 4x10 y el fresquito a 10. ¿Todo el día está vendiendo de estos productos? Todo el día. ¿Y se la vende? Sí. Ahorita ha bajado un poco la venta, ¿verdad? Por los motivos de los viajes de Semana Santa y todo eso, pero... ¿Cuál es la garantía que tienen los compradores en salubridad? Pues, bueno, ¿verdad? Porque siempre tenemos inspección de salud pública, de la alcaldía, que nos visitan una vez a la semana. Ahorita nos están visitando dos veces a la semana. Gracias. 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 Gracias.